¿Sabías que la fundación del doctor Abel Albino? Sí, el doctor Abel Albino que a nivel nacional lucha contra la desnutrición infantil funciona en Río Cuarto, sí, funciona en Río Cuarto a través de la fundación Nutrir la Esperanza y hoy hemos invitado a sus autoridades al contador Juan Carlos Pierlucas, contador, gracias por venir Gracias Vanina, muy amable por invitarnos Gustavo Ferreira, doctor Ferreiro, muchas gracias Ferreiro, ahí está correctamente Bueno, la fundación Nutrir la Esperanza funciona acá en Río Cuarto sigue los parámetros de la fundación a nivel nacional del doctor Albino y cuéntenos sintéticamente cómo está funcionando, qué es lo que están realizando Bueno, la fundación está trabajando en lo que es el viejo matadero ¿Te acordás donde inauguramos todo aquel predio nuevo, el edificio nuevo con los consultorios? Ahí está funcionando Bueno, ya por la zona del viejo hospital Del viejo hospital, Pedro Nolasco 40, lo que es el ex matadero Lo conocen acá en Río Cuarto Internamente ese edificio que hay varias actividades de este tipo Una de esas actividades es lo que hace Fundación Nutrir la Esperanza Que en realidad es Centro Conin Río Cuarto Es muy importante difundir y te queremos felicitar por lo que estás haciendo Porque estás difundiendo la actividad a través de Conin Porque ese es el objetivo para poder entender cómo funciona en Río Cuarto la prevención de la desnutrición Y lo estamos haciendo desde allí Con todo un programa, ya Gustavo lo va a explicar correctamente como lo hace él Desde el punto de vista científico Nuestra explicación va con respecto a la forma que queremos hacer el trabajo en la ciudad de Río Cuarto Ahí hemos logrado, diremos, centrar el funcionamiento de lo que es la prevención Pero queremos llevarlo a los otros distintos puntos de la ciudad Queremos crecer, estamos trabajando para crecer Y ese es un objetivo muy grande que requiere mucha dedicación Mucho trabajo, mucho voluntariado Y es la oportunidad que tiene mucha gente que quiere participar De poder incorporarse a este proyecto que es muy interesante Porque nos sorprenden muchas cosas en Río Cuarto Realmente nos sorprenden Por ejemplo, un hecho anecdótico Los chicos de Interact del Rotary Club Río Cuarto Sur Fueron a entregar durante dos fines de semana Se han ido juguetes a dos centros Que están ubicados centros comunitarios de la ciudad Y se encontraron con niños de 14 años Niños de 14, 12 años Que tuvieron el problema y tienen el problema de la desnutrición Y una gran cantidad de chicos que están entrando en la etapa De lo que es previa a la desnutrición Y eso nos muestra de que es acertado lo que hace el doctor Abel Albino en todos lados El doctor Abel Albino que estuvo el año pasado El año pasado En el centro CONIN que lo entrevistamos Y él nos decía lo fundamental que es la alimentación En los primeros meses En los primeros meses De vida Y el rol que tiene la mamá La mamá que es la guía ¿No? Y ustedes están trabajando allí con un grupo de mamás Efectivamente La cooperadora para la nutrición infantil Tal es el nombre de CONIN Donde Río Cuarto funciona como Fundación Nutril de Esperanza Apunta a ese planteo que nos ha dado desde Mendoza Hace ya 20 años Abel Albino Creando este organismo Y donde justamente lo que se apunta es A ver A reparar Si se puede decir de algún modo Esta fractura cultural que hay Viviendo en un país Que provee alimentos ¿Y de qué manera? Y en realidad Donde muchos estatus sociales No tienen el alcance del mismo Y ahí apunta CONIN Que no únicamente va A llenar esa pancita Para que el niño se nutra Para que crezca sano Para que en esa etapa de 0 a 5 años Que es fundamental Para el crecimiento y desarrollo De ese cerebrito De esa cabecita Tenga justamente Toda esa potencialidad Que se nutre justamente De alimentación Pero no únicamente de ello Sino de la estimulación Entonces Ahí apunta Y ahí tenemos que reparar Como les decía recién Esta fractura cultural De poder cooperar Estar preparados para colaborar Con este tipo de organizaciones Que ayudan al niño En todo su contexto Lo que usted decía doctor La estimulación Yo me acuerdo En la entrevista Con el doctor Alvino Decía que hay que darle Una cucharada de alimento Y un beso En la mejilla Así es O sea la necesidad De la alimentación correcta La estimulación El afecto Bueno y a mi me gustaría Que ustedes le trasladaran De alguna manera Para que la gente Lo pueda visualizar Si así se dice Lo que Yo he estado allí En la zona del Ecmatador Ustedes trabajan Y he visto Este grupo de mamás Que van Cada semana Con sus chiquitos Y bueno Y allí las nutricionistas Les enseñan Cómo manejar los alimentos Así es Ese es el modus Es el modus Este trabajo integral Digamos De esa estimulación Únicamente al niño En sí mismo Sino al contexto Que le rodea A la mamá A la familia A la realidad A la cual Le ha tocado Ese niño nacer Para poder Realmente recuperarlo Y se atienden Con talleres Como has visto vos Maestros Vanina Y has estado colaborando Este Con talleres Donde se le enseña A la mamá A cocinar A contener ese niño A estimular ese niño A bueno A ver todas Vaya aprendiendo Le dándole herramientas Para que lógicamente El contexto Del crecimiento Fundamentalmente De esos niños De 0 a 5 años Este Le podamos completar Con eso que le hace falta Y también tienen ustedes Allí profesionales Exacto Tienen un pediatra Hay nutricionista Pediatra Psicomotricista Tenemos la colaboración De dos pediatras Que están Trabajando en forma activa Y lo hacen a Donoren Pero hay algo Muy importante Esta metodología Tiene una gran Gran diferencia Con respecto A algunos programas Y más allá De las cuestiones políticas Nosotros no tenemos Ninguna cuestión política En el medio No pertenecemos a ningún Es apolítico Todo esto es un programa De carácter objetivo Que sirve para Para cualquier Lugar En cualquier parte Del mundo El objetivo El objetivo es el bienestar El buen crecer De los niños Y que pueden integrarse A la sociedad Pero ¿Qué nos enseñó El doctor Albino? De que no se soluciona El problema Con llevarle un alimento En forma esporádica O darle Simplemente Un vaso de leche No pasa por ahí Pasa por lo que decías Vos recién Todo un equipo De gente Dedicado a la contención Del niño De la mamá De su estructura familiar Comprometerse Y meterse Dentro del problema De cada familia Eso es lo que tiene La metodología Coni Por eso Los resultados Que tienen Ya lo lograron De una manera Muy probada Durante estos 20 años Como decía Gustavo Y eso requiere Mucho tiempo Requiere de mucha gente De profesionales Y de dedicación Y obviamente Como en todo En todo este tipo De actividad Requiere de la cuestión Económica Que es un tema Muy serio En todo esto Porque el compromiso Una vez que lo tomas Lo tienes que cumplir No nos olvidemos Que estas familias Que concurren al centro Todas las semanas Se llevan un bolsón De alimentos Y eso hoy Lo está financiando A través de las cuotas sociales De los socios Que participan De la fundación Del gran aporte Que nos hace Rotary Club Río Cuarto Sur De las distintas empresas Que colaboran De una forma Pero realmente Extraordinaria Con lo que es Conin Y bueno Pero tenemos que crecer Como estamos planteando Bien Entonces vamos por parte La gente que está escuchando Y que dice Queremos colaborar Queremos hacernos socios ¿Cómo hacen para Ser socios De Conin Río Cuarto? Se puede Bueno Llamar telefónicamente Acá te dejé los números Ahí tenemos los teléfonos ¿Las damos por favor? Sí, sí De la fundación Nutril Esperanza Fundación Conin En Río Cuarto Que está como decía Juan En el barrio Las Ferias Y el teléfono es 462745 Bien ¿En qué horario Se puede llamar? Eso de lunes a viernes De 8 a 16 horas Bien O también Con la gran colaboración Del Rotary Club Río Cuarto Sur En las sedes Del Banco Ortopédico Durante la mañana ¿Dónde está el banco? En Jorge Newbery 997 Frente a la Escuela Espías Bien Y el teléfono es 4644230 Allí se pueden comunicar Dejar sus datos Y bueno Ahí se va a enviar Para que se complete La ficha correspondiente Y la manera de hacerse socios Son A ver Cuotas muy Económicamente Muy bajas De 50 o 100 pesos De 50 o 100 pesos Exactamente Bien Lógicamente también Se reciben donaciones De insumos Eso es importante ¿Qué tipo de insumos? Mira Bárbaro Por ejemplo Lo que se utiliza mucho Es el aceite Leche Leche en polvo O leche larga vida Y harina Bien Fundamentalmente Eso se puede acercar En estos dos domicilios Que te acabo de comentar Y lógicamente Bueno Aportes Como lo han dicho Particulares Hay donaciones económicas Y lo importante Que hablábamos recién Con Juan Este adentrante Es invitar a participar A la comunidad De Río Cuarto En esto que te decía Al principio Tratar de reparar Esta fractura Donde nosotros Como comunidad Nos ofrezcamos Como voluntarios Con nuestra profesionalidad Con nuestra capacidad De saber ¿Qué se puede hacer Con este tipo De realidad Que está En Río Cuarto Bien Bueno y también Están organizando Una cena Ustedes Ahora pronto La cena La está organizando El Rotary Club Río Cuarto Sur Es para el día 13 de septiembre Que se llama La cena solidaria anual Es en la sociedad rural Es una cena Realmente este año Está diseñada De una forma Muy particular Porque tiene Un programa muy especial Que sorpresa Por eso no podemos decir Pero los invitamos A todos a participar Las tarjetas Se venden En Jorge De Newbury 997 En teléfono 4644230 Que es el Banco Ortopédico De Rotary Bien Y todo lo que se recaude En esta cena Es para la fundación En un porcentaje Va a ser para la fundación No es el 100% Porque además Rotary tiene Muchos compromisos Con otro tipo De actividades solidarias Pero un gran porcentaje De esta cena Va a ir A lo que es Fundación Util de Esperanza ¿Cuál es el planteo? Dijimos que queremos crecer Para poder Cada niño Que se incorpora Al programa Para la fundación Tiene un costo Estimado de 1800 pesos Por mes A medida que se van Incorporando Y si hace falta Incorporar nuevos profesionales Imagínate Lo que significa Crecer en Río Cuarto Si en un solo lugar Estamos atendiendo Entre 16 y 18 familias En este momento En este momento Lo que significa Ir a otro centro Tenemos colaboración Por ejemplo De lo que es La empresa Transporte Sociedad Anónima Río Cuarto Que nos está Colaborando con los abonos Para poder Trasladar La familia Desde su casa Al centro Y llevarla Diríamos Vienen Y se vuelven A través de Esos abonos Que nos están En forma gratuita Lo mismo Estamos teniendo Un apoyo Vía municipalidad De un medio De transporte Pequeño Para poder visitar La familia Pero que pasa Por el seguimiento Que hay que hacer Por el seguimiento Que necesitamos Llegar a los otros Lugares Detectar Y ver Que cantidad De niños Están En este problema De 0 a 5 años Para poderlos Incorporar Al niño Y a la familia Ampliarse A otros sectores Y eso Hemos hecho Hemos hecho un proyecto Para crecer Durante dos años Y por eso Le pedimos A la gente Que colabore Que participe Que nos ayude A través de forma Voluntaria Donaciones económicas Con la cuota social Como lo decía Gustavo Bien explicado Que tiene diversas Formas de poder Ingresar A colaborar Y le pedimos Eso a la ciudad Porque existe El problema De la desnutrición A pesar De que pareciera Que no Pero está Si no No existirían Los casos Una buena posibilidad Es asociarse Aportar Con una cuota De 50 100 pesos Reiteramos Rápidamente En el final Cuáles son Las direcciones Y los teléfonos Para la persona Que quiera asociarse Y colaborar En esta lucha Contra La desnutrición Infantil Puede hacer En la sede Entonces Del centro De prevención De la fundación Coninrio IV Que es en El viejo matadero Ahí los teléfonos O al teléfono 46 27 45 De 8 A 16 horas Si no También En la sede Del Banco Ortopédico Del Rotary Club Río Cuarto Sur Cito en Newbury 997 Y si no Comunicanse Telefónicamente A ese mismo lugar Al 46 44 230 Muy bien Muchísimas gracias Contador Juan Carlos Pierluca Y doctor Gustavo Ferreira Muchísimas gracias Y felicitaciones Por lo que están Haciendo No, gracias A ustedes Te quiero felicitar A vos Porque en realidad Vos vas a recibir Un premio En el día de mañana A tu labor Profesional Que es Un premio Como el Santa Clara De Asís Que realmente Es muy importante Y creo que Te lo mereces Y bueno Ya nuestras felicitaciones Muchas gracias Muchas felicitaciones Y mucha suerte Bueno, gracias Y ya nuestras felicitaciones Y ya nuestras felicitaciones Y ya nuestras felicitaciones